Situado en plena sierra de los Filabres, Asador el Maestro se encuentra en un entorno que cautiva a cualquiera. El establecimiento está ubicado en el municipio de Sierro, un pueblo que goza de un encanto característico. Se trata de un municipio que comparte rasgos propios del típico pueblo alpujarreño. En él, la tradición y el mundo rural se combinan a la perfección para ofrecer a sus visitantes las mejores capturas de la naturaleza. Otro de los grandes encantos de Asador el Maestro reside en sus magníficas instalaciones y comprenden una antigua almazara que data del siglo XIX. El establecimiento apuesta por una cocina cuidada, elaborada a partir de productos locales y de temporada. En sus fogones, la carne y el pescado de calidad son los principales protagonistas. Sin duda, la paletilla lechal de Sierra de Filabres es el plato estrella de la casa. Además, por su innovación y mezcla de sabores, destacan las ensaladas de la casa. Por si fuera poco, el Asador cuenta con una espléndida terraza chill-out abierta durante los meses de julio, agosto y septiembre. En verano, este espacio cuenta con diferentes conciertos y música en directo. Se trata del lugar perfecto para brindar y disfrutar de un ambiente único y divertido. El lugar perfecto para acertar en un día especial. Reuniones familiares, comidas de empresa, todo tipo de celebraciones. Por su sabor distinto a lo común, platos preparados con especial esmero y el trato inmejorable de todo el personal, Asador el Maestro es un lugar con clase. Su enclave, sin duda, es la guinda del pastel. Gracias por ver el video.